Patrocinado por El Triunfo, Materiales y Acabados ¿Qué tal amigos del Tiempo Comunicaciones? Este es el resumen de la noticia policíaca de esta semana El tirado de una empresa fue proyectado por una camioneta al realizar un corte de circulación El nombre de lesionado es José Gerardo Jiménez, fue identificado, tiene su domicilio en la población de Chapulco, quien se desempeña como cobrador Sobre este hecho de tránsito informan los agentes que la camioneta circulaba de Poniente a Oriente Y al llegar a la entrada del estacionamiento hizo el corte de circulación, impactando a esta persona, quien conducía una motocicleta Paramédicos del servicio de emergencia llegaron para brindarle atención prehospitalaria y determinaron que no ponían en riesgo su vida Fue trasladado al hospital, las unidades involucradas fueron remitidas al corralón municipal Se registró un choque entre un motociclista y un taxista a las afueras de la gasolinera Peñafiel El accidente se generó ya que el taxi al hacer una maniobra para ingresar a la gasolinera hizo corte de circulación Provocando el accidente Al lugar llegaron paramédicos de bomberos, ya que el motociclista presentaba algunas contusiones Las cuales no ponían en riesgo su vida Elementos de tránsito serán quienes determinen el peritaje para ver las responsabilidades de ambos Las unidades fueron remitidas al corralón de tránsito municipal Por portación de arma de fuego, la mañana de este martes, un sujeto que estuvo involucrado en una riña entre gasolineros Ocurrera en inmediaciones de la unidad habitacional La Rosa fue detenido de la empresa Gas de Oriente El probable responsable es empleado de la gasolinera Gas de Oriente Minutos antes de las 9 horas, elementos de la policía municipal acudieron a la calle de La Rosa entre 26 y 28 Oriente Luego que se reportara una batalla campal entre empleados de Gas 1 y Gas Oriente Además de los oficiales del sector correspondiente, intervinieron el grupo de atención y reacción estrategia policial Que detuvieron al empleado de Gas de Oriente, ya que portaba un arma de fuego entre sus pertenencias Dos masculinos fueron asegurados por seguridad policial Por allá en les yerba a ver, los hechos se registraron en la calle 26 Norte y Calzada Adolfo López Mateos Un elemento del grupo Leones fue alertado de que dos masculinos estaban fumando en vía pública Al percatarse de los masculinos de oficio limpia para brisas fumando hierba Pidió apoyo a seguridad pública Al llegar al lugar elementos del grupo Omega, al realizar la inspección de rutina, se les encontró marihuana Al no poder decir de la procedencia de la marihuana, fueron remitidos con el juez calificador Para que determine su situación jurídica Un incendio se desató la madrugada en una miscelánea Todo esto empezó en la parte posterior de la miscelánea La cual se ubica en la calle Daniel González y privada Moctezuma de la colonia Coctemo Al lugar arribaron elementos de seguridad pública, quienes acordonaron la zona Mientras elementos de bomberos sofocaban el incendio Cerca de 45 minutos tardó el incendio Solo se reportaron daños materiales, sin ninguna pérdida humana Este fue el resumen de la noticia policiaca Estaremos la próxima semana dándole el resumen de lo que pasa en Tehuacán Lo más importante en esta nota, lo que es la policía